Mi nombre es César Uceche, soy artista ilustrador venezolano que por medio del puntillismo logro expresar mis ideas y así llevarlas y comunicarlas a mi público. Lo que te quiero mostrar hoy es una ilustración compuesta por medio de puntos y te preguntas ¿cómo por medio de puntos, de solo puntos, podemos lograr un contraste muy parecido al de realismo? Es muy fácil, mientras más puntos hagas, se hace más oscura la zona y mientras menos puntos hagas, esa área será más clara. Quiero aprovechar también este tiempo para decirte que debes practicar mucho en tu casa, que es una recomendación que te pongas retos personales para así generar un mayor crecimiento en este mundo del arte. Quiero aprovechar también este tiempo para decirte que te quedes en casa, que aseguremos nuestra salud como comunidad, como país y como habitantes de este planeta tierra. Un saludo para todos.